La Zona Cero Hemos prometido hablar de él, de algo entendido Porque este hombre llegó incluso a ser más popular que el propio Jesucristo Por favor, que nadie se me altere Esto fue así, fue un personaje enormemente popular, muy carismático Por sus hazañas, por sus gestas, por sus virtudes Uno de esos personajes, no sé si clave, pero desde luego sí rotundo Vamos a hablar de él con Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Te veo ya muy en plan turco aquí, con origen griego, ¿eh? Sí, 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 exactamente, estamos hablando de un personaje curiosísimo De hecho, Flavio Filóstrato, que es su biógrafo, un biógrafo de dos siglos después, ¿no? De que él viviera, ya le comparaba con Pitágoras y con Empédocles O sea, estamos hablando de uno de esos personajes, como tú bien decías Más popular que Jesucristo Ya hemos comentado más de una vez que Jesucristo empieza a ser popular después de muerto Pero en su época, realmente, a nivel popular no era tan conocido Como muchísimos otros magos, utilizando mago en buen sentido de la palabra Que había en su época Y en este caso, este hombre, Apolone de Tiana Se considera como uno de los mayores taumaturgos magos Que ha existido en toda la historia ¿Por qué? Porque vio desfilar a varios emperadores romanos De los que él fue asesor Tenía unas capacidades psíquicas fuera de lo común Y lo demostró Y no solo en esta biografía, sino en gente que le llegó a conocer personalmente Vio la muerte de Domitiano A muchos kilómetros de Roma, cuando él muere asesinado Resucitó a una mujer de su féretro, dice la leyenda Y hasta ejerció el don de la profecía Yo creo que con estas pinceladas nos estamos dando cuenta de qué personaje tenemos entre manos Hola Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Jesús ha dicho una cosa importantísima Ahora, al respondértelo, si era más popular que Jesucristo Era griego, ¿no? Bueno, sí, sí, claro, era griego Eso estaba muy bien visto Los turcos estaban entonces en Mongolia No, lo que quiero decir es que no solo era el más conocido que él Es que hay algo fundamental Hay muchas más pruebas de la vida, obra, trabajos y difusión de conocimiento de Apolonia y Etiana Que de Jesucristo Pero infinitamente más Porque para los sus contemporáneos era una persona notable Notables extremos realmente asombrosos Bueno, está editado por Redos, la obra de Filóstrato Se puede comprar en español Pero Apolonia y Etiana, ¿llegó a ser gurú? ¿Llegó a tener discípulos? Sí, sí, aunque no lo buscaba Más que discípulos, él no creó una escuela Y por lo tanto no tuvo seguidores No pretendía hacer una religión Es posible que Jesucristo tampoco Pero el hecho cierto es que la religión cristiana Si nació debido a las enseñanzas de Cristo Y Apolonia y Etiana nunca pretendió eso Porque él básicamente era un dotado Era un psíquico, como diríamos ahora Era vidente, era profeta Y además era un hombre de una cultura asombrosa Jesús ha dicho también que Filóstrato La primera persona que le comparó es con Pitágoras Y es que él básicamente era un gran matemático De hecho, un gran... Actualmente se considera que una gran parte De las alucinantes hazañas que hizo Delante de la corte de varios emperadores romanos Se pudo deber no solo a su conocimiento De las altas matemáticas Sino probablemente a un buen conocimiento De la física y de la capacidad De conocimiento de los elementos de la naturaleza Era, bueno, era vegetariano Era una persona muy curiosa Y probablemente algunos de los trucos O de los hechos que le dieron fama En el mundo romano entero Probablemente se debieron, pues, pura y simplemente A lo que llamaríamos Trucos de magia de salón De alto nivel Que le permitía Actuaba ante la gente Es decir, era una persona Con unos conocimientos muy superiores A los de su época Y él era capaz de escenificar Actos y cosas Que dejaban a la gente Bueno, absolutamente pasmada Entonces Jesús vivía del asombro Totalmente Sí, sí, o sea, claro Aquí la duda está Si realmente era un gran mago Un gran prestigitador O realmente estamos hablando De una persona Que tenía unos poderes paranormales Para de lo común No lo podemos saber Lo que sí está claro Es que asombraba Allí por donde pasaba Este hombre viajó bastante De hecho, cuando Él se va a la India Y regresa Pues es otra persona Totalmente diferente Porque ya no estamos hablando De una serie de poderes Más o menos psíquicos Que él podía tener Y que deslumbraba A sus coetáneos Sino que Él comentaba Que había hablado Con los superiores desconocidos Es decir, con Una serie de personajes No humanos Para él Que realmente le transmitieron Poderes y saberes Ancestrales Y bueno, por supuesto Pues a miles de años De la época En la que él Le tocó vivir Estamos hablando Del año uno Una de las frases suyas Que él comenta Dentro de Las pocas Escritos que han llegado De él Porque así como Jesucristo Como decía Nunca llegó a escribir nada Apolón y de Tiana Otra de las comparaciones Que se hace Si escribió Lo que pasa es que No nos han llegado Escritos de él ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació? No se sabe exactamente Unos dicen que Pudo haber sido Fíjate curiosamente El año 4 Antes de Cristo Con lo cual estaríamos hablando De la misma fecha también Del natalito de Jesús O se habla también Del año 17 después de Cristo Se sabe que vivió Entre 90 En tiempos de octavio Sí, él muere En la reinada de Nerva En el año 96-98 Lleva a conocer A dominición de Tito Y muere a finales Del siglo I Vivió mucho Vivió un siglo Casi un siglo Prácticamente un siglo Sí, sí, sí O sea Era un hombre notable Lo cual es otro De los misterios Que se hizo todos los augustos Casi Sí, sí, sí Hasta por Nerón Vivo, vivo De todos los emperadores romanos De todos los de su época Y sobrevivió a todos ellos La cadíbula Todos estos Y que viviera casi un siglo Entonces ahí se acrecenta También su leyenda Porque qué personaje Podía vivir tantos años Nos habla de una persona Bien vista por los emperadores Sí, sí, siempre Porque además es que era muy sabio Los consejos que él daba Pues eran sensatos O sea que él no quería tener Ningún tipo de poder político Ni religioso A pesar de que estaba considerado Un gurú Era una persona sabia Y él sabía sencillamente Por qué él había convivido Con los hombres más sabios Del planeta Y no solo los visibles Sino incluso los invisibles Él comentaba En una de las cartas Que nos han llegado Dice He visto hombres que viven en la tierra Y sin embargo No son de la tierra Trata que frase más enigmática ¿No? Porque parece Que estuvo En aquellos confines Que están vedados Para el resto de los seres mortales Es decir Habló con esos Que se llaman Los superiores desconocidos Habló con esa especie De hermandad blanca Habló con Una serie de personas Consideradas dioses Que para él Le transmitieron Una serie de mensajes Y de conocimientos Que luego Fue mostrando No solo en las cortes De los distintos emperadores romanos Sino todo En una corte de discípulos Que le fueron siguiendo Y que además Fueron asombrando Por su sabiduría No lo olvidemos nunca Que aparte de los fuegos De artificio Que él pudiera hacer Era un hombre Realmente sabio Pero no llegó a afiliarse A esa secta extraña Llamada cristiana No, no, no Él vio a los cristianos Como a todas las regiones El hombre muy respetuoso Como todo culto griego De la época Lo que pasa es que Fíjate a que extremo Llegó con lo que fue su fama Que se cuenta Dice Dion Casio Que el emperador Alejandro Severo Es decir Unos 60 años Después de la muerte De Apolonio Tenía una especie De santuario En el cual Él había hecho Una especie Como de pequeño altar Con lo que se vaya Las tres figuras Más señeras De la historia del mundo Desde el punto de vista espiritual Que eran Abraham Jesucristo Y Apolonio de Tiana Y Orteo Es verdad Y quería comentar Una cosa muy importante Relativo ya al misterio Y al hecho cierto De que las interpretaciones Se hicieron en el siglo XIX Fundamentalmente Por esto se hace a finales Del XIX Principios del XX De la vida de Apolonio de Tiana Son los primeros Que lo relacionan Con los superiores desconocidos Y la leyenda De lo que luego hemos denominado Como Agartha y Sambala Estuvo en el Tíbet Él fue amigo Y colaborador Del rey Yarkas Un rey indio De la zona alta De lo que es el Punjab Es decir De la frontera Entre Pakistán Y la India Se sabe que pasó A las montañas Del hindu Kus Y que se adentró En lo que es el Tíbet Y él estuvo en contacto Con gentes muy extrañas Y muy raras Y él dice Que conoció allí A unos maestros Que como ha dicho muy bien Jesús Vivían en la tierra Pero no eran de la tierra Que no solamente Le enseñaron Un saber desconocido Y único Sino que además Le dieron una misión Entonces la misión De Apolo Nietzscheana Es uno de los más fascinantes Misterios que existen Sobre su vida Porque lo recogen Varios subrografos Entre los filóstrato Y es que le encargaron La misión De esconder Determinados tipos De objetos No sabe con qué Razón y objetivo Que en un momento dado A lo largo de la historia Del tiempo de los hombres Serían descubiertos Para hacer pasar A la humanidad A una especie De estado superior Entonces Esa misión La cumplió a rajatabla Y fue por decir una manera La misión de su vida Tener en cuenta Que él estuvo en contacto Siempre con el poder romano Al más alto nivel Lo que le permitía Viajar y moverse Con el imperio Con total libertad En una persona Conocida y respetada Entonces Una de sus misiones Fue esa ¿Dónde estuvo? ¿Y qué hizo? ¿Dónde lo colocó? No lo sabemos Pero obviamente Lo hizo en el imperio romano Con lo cual Sabemos que tenían Que estar en algún punto De Europa Pero fijaros Donde llegaba Desde el muro de Adriano Hasta los confines de Arabia El hecho cierto Es que Que bueno Se tardó mucho Mucho Por parte de la cultura occidental En hacer una relación clara Entre la vida Que había llevado en Asia Apolonia y Etiana Y lo que fueron Las leyendas Que luego gente Como Rerick Como los grandes pensadores Humanistas De principios del siglo XX Consideraron Acerca de la posible existencia De una especie Como de reino mágico De mundo mágico ¿Pero no se sabe ¿Qué objetos manejó? No Se sabe que eran talismanes Una serie de talismanes Que los dejó en lugares de poder Bueno Y que serían descubiertos En el momento oportuno Esa es un poco la misión Que le da este misterioso Rey Jarchas O Jarchas Que entre otras cosas Le dice Apolonia y Etiana Cuando penetra En los confines de su reino Dice Has venido A casa de los hombres Que saben todas las cosas O sea Fíjate Todo siempre Esoterismo Que hay alrededor De la vida de Apolonia y Etiana Como un verdadero iniciado Como alguien Que llegó a tener Estos conocimientos No por la observación No por la experimentación No era un científico como tal Sino posible Por la revelación Por entrar en contacto Con las personas Más sabias que había En su época Y no dejó nada escrito Simplemente sus biógrafos Sí Dejó Dejó por ejemplo De lo poco que tenemos de él Son 95 cartas Escribió muchísimas cartas Pero 95 cartas Son las que han llegado a nosotros Y sí se sabe Que escribió libros Como el libro de los sacrificios Que no nos ha llegado Donde aconsejaba Fíjate que curioso No ofrecer a los dioses Ningún sacrificio Pues el uso de la razón Era el único sacrificio Digno de ellos Esta frase Que nos menciona Que supuestamente Nos menciona En el libro de los sacrificios Es lo que hizo que Voltaire Por ejemplo Sintiera bastante admiración Por Apolonia y Etiana Porque daba Predominio a la razón En una época Muy supersticiosa Muy de creencias religiosas Otro de los libros Que se le atribuye Es el libro de la adivinación Cuatro volúmenes Escritos tras su viaje a la India Los cuales no se conserva Ni uno Y otras obras También que se le atribuye Es una vida de Pitágoras Pitágoras posiblemente Sería la mejor biografía De Pitágoras Que se conservaría Si hubiera llegado A nosotros Que no ha llegado También dicen Que escribió Un testamento filosófico Y un himno A la memoria En fin Lo poco que nos ha llegado A través de estas cartas Si quedan espigadas Frases Un poco que denotan El carácter filosófico Que tenía Apolonia y Etiana No tanto religioso Como en frases Parecidas a esta Decía Hay que ser sano de mente Y entonces la salud del cuerpo Vendrá de modo natural Esto dicho Hace dos mil años ¿Escribía en latino o en griego? Escribía en varios idiomas Porque él se sabe Fíjate Otra de las características Parece ser que llegó A dominar 16 idiomas Como los grandes Como los grandes O sea Apolonia y Etiana Lo tenía todo Dasco por eso Porque realmente No se privaba de nada Entonces se sabe Que escribía todo tipo De idiomas latín El griego Incluso sabe Que sabía sáscrito Pero porque tenía Esa facilidad Para los conocimientos Y la facilidad Para transmitirlos Y encima Si además era un prestigitador Pues ya ni te cuento Que se cayera la baba A todo el mundo Que acudía Bueno de hecho Le molestaba mucho a la gente El pecunio venía Por el asunto mágico Sí exactamente Era por donde ganaba dinero Y bueno sobre todo Porque el dinero Lo daban casi todos Los emperadores De los que él fue asesor En algún momento dado Entonces bueno Fíjate que desde Nerón Se atrevió a decir Que De Nerón Una frase Que no le mató En ese momento De milagro Porque Apolonia y Etiana Le dice Que más le valía Estar callado Que cantar Era cuando le daba a Nerón Por lo de la lira Bueno pues A pesar de esa frase No le echan los leones Fíjate el respeto Que le podían No le respetaron todos Incluso Él si no ya muy anciano Pasa a la guerra civil romana De los sucesores Donde convierte A Quito En emperador de Roma Y él Pasa perfectamente Sin ningún problema Era una persona conocida Totalmente respetada Le respetó Calígula Le respeta Claudio Todo el mundo Lo mantiene en su puesto Porque bueno Porque era alguien Muy especial Era molesto Era enormemente molesto Para mucha gente Porque era un listillo Sabía de todo Y además era espectacular Sin embargo Lo que es cierto Es que nadie se atrevía Ni siquiera de lejos A molestar A Apolonia y Etiana Lo cual también Hay que reconocer Que es una cosa Bastante extraña Y fue respetado Por todo el mundo Desde la guardia del emperador Hasta los Chupópteros Y las láteres Más patéticos Que pudieran tener Más pirados Emperadores romanos De la época Algo sabría Sobre todos aquellos Es posible Tenía dos sillas Por el último Por respetado Por todos menos Por el último Pero ya Muy mayor ya Y ya no era lo mismo No, la verdad Lo cierto es que Aparte de todo Reunía una especie De factor regacentista Que era muy extraño Y era el saber No solamente de arte De ciencia Y de matemáticas Sino también Encima ser un humanista Y entender las religiones Aparte de todo Había bajado por todo Lo que era el mundo conocido Incluso hasta más allá De lo que era el mundo conocido Habitual de los mercaderos romanos Lo cual también Le daba un aire de prestigio Muy notable Y es que era una persona Que conocía el mundo entero Si encima Tienes delante un tipo Que habla 16 idiomas Es que Me va a traumatizar a cualquiera Pero hablemos Acerca de sus prodigios A ver, alguna cosa Algún ejemplo Pues Vamos a poner algún ejemplo ¿Vaticinó? Sí Vaticinó Ya te digo La muerte de Domiciano Domiciano Sí, sí Pero lo vaticina Bueno Muere en el año 96 Domiciano me refiero Y él vaticina Con meses de antelación Que va A ser asesinado en Roma Y la forma que va a ser asesinado Y al final Se comprueba Que es así También comentan Que una de las cosas Que él vaticina Es un terremoto Que también ocurre ¿Sabes? Bueno Pues Lo anunció Con bastantes meses De antelación Y también Pues ocurrió En el lugar Que él dijo Bueno Al final Tuvo que defenderse Precisamente De muchas de estas acusaciones Porque lo que le acusaban Era de esto De herejía ¿No? Que cómo él podría Saber este tipo de vaticinios Sin tener contacto Con los demonios Entonces bueno Pues es una de las acusaciones Finales Que después contamos un poco Cómo es el final de su vida Que es igual de misterioso Que el resto de su vida ¿No? Pero bueno El hecho es que Entre otras cosas También se le atribuye Pues una resurrección Y más o menos O sea que No se sabe hasta qué punto Yo creo que todo eso Forma parte un poco De la leyenda negra Alrededor de él Porque dicen que en Roma Resucita una joven Recién casada Que era llevada ya En el céretro En la ciudad Entonces él se acerca Como si fuera Jesucristo Que él conocía Bastante bien a Jesucristo Lo que pasa es que Nunca quiso estar Dentro del círculo De influencia de Cristo Bueno pues Dice que resucita Lo que pasa es que Todo este tipo de datos Son sospechosos ¿Llegó a conocer a Jesucristo? No se sabe No se sabe Pero hay algo muy interesante Pero que conoció Las enseñanzas de Jesucristo Y hay algo muy interesante Es bueno Ahora sería Ahondar en el libro Famosísimo de Faber-Kaiser Del viaje Supuesto De Cristo a la India Pero es posible Que estuvieran en el mismo lugar En Cachemira Claro Que se conocieran En la misma zona En la misma zona Del norte de la India La verdad es que Coincidieron con seguridad Coincidieron con seguridad Y luego él conocía El cristianismo Por una sencilla razón Bueno Estuvieron en el mismo sitio Lo cual es extremadamente Sospechoso también Pero que lo conocía Era evidente Lo conocía entre otras cosas Porque él hace su viaje A la India Partiendo desde Desde Siria Donde él tuvo contacto Con un asirio Que se llamaba Damis Que es el que le convence Pero si conoce a Jesús En Cachemira, Carlos No hubiera sido nada extraño Que se hubieran conocido En alguna zona del norte Del Punjapo Porque coincidieron En el viaje En las mismas fechas Aproximadamente En las que teóricamente Tenían estado Jesucristo Porque ten en cuenta Que tenían casi casi La misma edad La diferencia puede ser Uno o dos años Arriba o abajo Ya, ya, ya Comenzamos Que damos por hecho Damos por cierto Que fue antes de la crucifixión Claro, claro, claro En el viaje En el viaje En el viaje Más o menos Tenía en la misma edad No, que estaba pensando En JJ Benítez No, no, no Los años ocultos Claro, claro Los años ocultos En la historia Todo lo que Andrés Fueber Kayser Cuando dice que Que murió en Cachemira Y que murió en Cachemira A los 80 años de edad Pero eso se atroquearía Entonces El caso es que Si es cierto Por ejemplo Que en el juicio Que le hace Dominic Tomiziano Él hace algo espectacular Y es que cuando Estaban los jueces Intentando Convencerle De que se declare culpable Pues no tiene forma alguna De salir adelante Delante de las decenas Y decenas de testigos Que había Le dijo al emperador De una manera muy tranquila Y a los jueces Si podéis detener mi cuerpo Pero no mi alma Y añadió Que ni siquiera Mi cuerpo podéis detener Entonces en ese momento Desapareció delante De todos los testigos En medio de una gran Inmunosidad Y apareció al cabo De unos días En otro sitio A sus discípulos Tal y como les había prometido Incluso tuvo que hacer un esfuerzo Para convencerlos De que se veía vivo Porque nadie se lo creía Creían que dudaban Incluso que fuera corpóreo Pensaban que era una especie De fantasma La verdad es que Se lo dio ya una fama mundial Si le faltaba algo más Vaya, vaya, vaya Qué personaje tan curioso Tan interesante Apolonia de Tiana Yo creo que muchos oyentes Lo están descubriendo Esta noche Con nuestros monográficos Zona Cero Pero hombre ¿Algún defecto Debe tener este hombre? Jesús ¿Algún enemigo? Sí, no Tenía muchos enemigos Tenía bastantes enemigos ¿Alguien intentó Quitárselo de medio? No, no, no Tenía fama De charlatán Sobre todo O sea, los que Sus enemigos No le consideraban Un hombre peligroso O sea, don Apolonio Murió en el catre No se sabe Es que lo gracioso Es que no tenemos la tumba O sea, tienes que meterlo Dentro de Exactamente Dentro de los personajes famosos Que hemos visto No se sabe dónde está su tumba Con lo cual se acrecenta También su leyenda Porque nadie le vio morir Y nadie sabe Dónde puede estar su tumba Nadie Con lo cual ahí Se abre toda una puerta Una especie como de El rey Sebastián O el rey Arturo De alguien que volverá En cualquier momento Pero como tenía que existir En años Así que Nada, uno de los principales Enemigos que tuvo Fue Eusebio de Cesarea Que bueno Lógicamente Eusebio de Cesarea Pues criticaba Todo aquel que fuera Enemigo del cristianismo Por lo menos El que no lo apoyara Abiertamente Y él le consideraba Un charlatán Él le consideraba Un mago Y que decía Que los éxitos suyos Se debían Pues a la intervención De los malos espíritus Esas prácticamente Eran casi todas las acusaciones Nada más Pero aquellas personas Que le llegaron a conocer Realmente Nunca O pusieron Ninguna objeción a él Sinceramente Porque era un hombre Sorprendente Incluso fíjate que el filóstrato Cuando escribe su biografía Y que la escribe un poco Pues para denigrarle En fin Para poner las cosas En su sitio Y la escribe Dos siglos después De su muerte Bueno pues hasta él Tiene que reconocer Que no encuentra Motivos para criticarle Sino todo lo contrario Que son motivos de elogio ¿No? Porque todo lo que ve en él Le considera Fíjate que como un hombre divino Y como un daimon Le compara con un daimon Los daimones Eran esa especie De espíritus intermedios Entre los demonios Y los hombres De hecho se decía Que Sócrates tenía un daimon O sea que ni siquiera Le llegaba a considerar Un ser humano Por lo que atesoraba En su conocimiento Y bueno Y en el espíritu De Apolino de Tiana O sea era entre un hombre divino Y un daimon Si es cierto El hecho de que se decía Una especie como de ángel Entre ángel y hombre Ya es curioso Porque además Hay una extraña leyenda Sobre su nacimiento Según la cual Su madre tuvo una especie De sueño Y lo parió En el sueño Ella soñaba Que el niño nacía En un prado Y que al despertarla De repente Oye unos tiendes Que cantaban Y un rayo Que cayó en ese momento En el lugar Si hay fenómenos celestes En el momento de su nacimiento Si hay un montón De leyendas ya Desde el mismo principio Hay algo extraño Desde luego el hecho Que es verdad Que a alguien le presenten Como especie de intermedia Entre ángel y hombre No deja de ser algo sospechoso Bueno pues ahí está Apolino de Tiana Para todos vosotros En este hormonográfico Están a cero Con Carlos Canales Y Jesús Callejo Que son también un poquito Daimones Yo les veo aquí Con sus túnicas Y a mí Uno en el hombro derecho Y otro en el hombro izquierdo Me cuentan cosas muy extrañas Gracias Jesús De nada Gracias Carlos